En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Queridos hermanos, aquí Padre Bonifaz, seguimos nuestra meditación sobre los mandamientos de Dios. Y estamos analizando el sexto y noveno mandamiento, no fornicar, no desear la esposa del prójimo. Dios, que es nuestro Creador y nuestro Padre, quiere nuestro bien y nos ha dado un instructivo mediante los mandamientos para caminar siempre en el camino del bien y llegar a la vida eterna. Sabemos que el hombre es un ser compuesto de alma y cuerpo. El alma es semejante a los ángeles de un cierto modo, debido a que es inmortal, espíritu inmortal, el alma. Y en el cuerpo es semejante a los animales. Por desgracia, después del pecado original, la parte animal tiraniza la parte espiritual y exige satisfacciones. En las últimas charlas hemos hablado del peligro, del peligro del pecado, de la impureza. Ahora, tenedlo por dicho, entendido, dice San Pablo, ningún fornicario, ningún adultero va al cielo si no se convierte. Efesios 5.5. También 1 Corintios 6.9, el siguiente dice, no se hagan ilusiones, no se mientan a sí mismos, ni los fornicarios, ni los adulteros, ni los idólatras, ni los borrachos, ni los homosexuales, etc. En la última charla hemos hablado de los remedios contra este vicio tremendo que tiraniza y animaliza al hombre. Nos hemos basado en el libro de San Alfonso María de Ligorio, los mandamientos de Dios que pueden conseguir en el Obispado de Estelí y en la parroquia de Guadalupe, en Estelí, y otros muchos, o todas las parroquias deben tenerlo de hecho. Habíamos dicho que, según San Alfonso, el primer remedio contra la impureza es andar siempre delante de Dios en humildad. ¿Por qué? Porque la impureza es castigo del orgullo, castigo del orgullo, andar en humildad. Segundo remedio, acudir inmediatamente a Dios implorando su auxilio cuando uno está castigado, sin detenerse a dialogar con la tentación. El que empieza a dialogar con la tentación va a caer. Apenas sabemos que algo es malo, cortar inmediatamente, pensar en otra cosa. Tercer remedio es frecuentar los santos sacramentos de la confesión y comunión. La confesión no solo borra el pecado, sino también nos da fuerzas, energías espirituales, gracias especiales que nos fortalecen contra el pecado futuro. El cuarto remedio, tener devoción tierna a María, Madre Nuestra. Y el quinto remedio, y el más eficaz de todos, por cierto, en esta materia, es huir de las ocasiones. Apartarnos de las ocasiones, apartarnos de las personas, cosas, dibujos, películas, que pueden ser causa de pensamientos malos e impuros. También debemos guardar nuestra vista. Guardémonos de poner la vista en personas que pudieran despertar en nosotros los malos deseos. Por los ojos, dice San Bernardo, entra en la mente la flecha del impuro amor. Huíamos también de las malas compañías. Alejarnos de los malos amigos que pueden ser y que son, de hecho, instrumento de tentación y de pecado. San Juan Bosco dice, todos los que te aconsejan el mal deben alejarse de ellos. Hay que abstenerse también de contemplar pinturas, estampas indecorosas y películas y todo lo que es impuro. San Efraín de Siria también, el gran diácono santo, decía, donde se baila, se celebra la fiesta del diablo. Hoy me apoyo en el libro del padre Antonio Royo Marín, que fue uno de los grandes teólogos del siglo XX. Grandes teólogos del siglo XX. Y cuando nos explica los tres enemigos del alma, el demonio, la carne y el mundo, nos da unos remedios, unos remedios contra la carne. ¿Y qué es, primeramente, la carne? Bien, la carne es nuestra naturaleza humana, pero inclinada al mal. En su libro, Teología de la Perfección Cristiana, en los párrafos 325 y siguientes, nos habla de este tema. Pienso que pueden bajarlo también de internet. Antonio Royo Marín, Teología de la Perfección Cristiana, párrafo 225 y siguientes. El mundo, el demonio, son nuestros principales enemigos externos. Están fuera de nosotros. No pueden obligarnos a pecar si nosotros decimos no. Pero hay otro enemigo que es interno, mil veces más terrible que los otros dos. Dios es nuestra propia carne, nuestra naturaleza inclinada al mal. Al mundo se le puede vencer con relativa facilidad, despreciando sus pompas y vanidades. El mismo demonio, como acabamos de ver, no resiste al poder sobrenatural de un poco de agua bendita, o la señal de la cruz, cuando lo hacemos con fe, alejándonos de la ocasión del pecado. Pero nuestra propia carne nos tiene declarada a todos una guerra sin cuartel. Es difícil ponerse totalmente a cubierto de sus exigencias terribles. De dos modos muy distintos, aunque se expliquen y complementan mutuamente, nos hace guerra nuestra propia carne, compartiéndose en el mayor enemigo de nuestra alma. Uno, por su horror instintivo al sufrimiento. Dos, por su afán insaciable de gozar. El hombre, la carne, no quiere sufrir. Tiene una sed insensible de gozar. Y teme mucho el sufrimiento. La sed insensible de gozar, que llamamos carne, es la tendencia propia y característica de nuestra sensualidad, de nuestros sentidos que quieren gozar de las criaturas. El horror al sufrimiento no es más que una consecuencia lógica y el aspecto negativo de esta sed de gozar. Huimos del dolor porque amamos el placer. Esta tendencia al placer es la que se conoce con el nombre de concupiscencia. Concupiscencia, concupiscera en latín significa desear, desear gozar. Santo Tomás de Aquino, el más grande de los teólogos católicos, doctor común de la Iglesia Católica, siguiendo al gran filósofo griego Aristóteles, define la concupiscencia como el apetito del placer. El apetito del placer. Reside esta concupiscencia, este apetito del placer, propiamente en el apetito sensitivo, en nuestros sentidos. Pero participa también de ella el alma, ya que por su íntima unión con el cuerpo, el bien sensitivo es también bien del alma y del cuerpo. El placer, aun el sensible y corporal, de suyo no es malo. El placer de suyo en sí mismo no es malo, puesto que todo lo que hizo Dios es bueno. El problema es el mal uso del placer. Dios mismo, autor de naturaleza, ha puesto el placer en el ejercicio de ciertas actividades naturales, las que miran sobre todo a la conservación del individuo y de la especie, para facilitarlas y estimularlas. Tenemos ganas de comer, tenemos ganas de beber, tenemos ganas de dormir, tenemos ganas de descansar, todo eso es bueno. También tenemos ganas de comunicar la vida. Y esto viene de Dios. El problema no es el placer en sí, es el mal uso del placer. Por ejemplo, un hombre casado que tiene los hijos que Dios le da, tres, cuatro, cinco, diez o quince veces, hay familias numerosas todavía, gracias a Dios, y bien, esta persona hizo la obra de Dios en su matrimonio. Al contrario, el que cambia diez, quince veces de mujer o de hombre, ahí está el mal, ahí está el desorden, y ahí está el pecado. Entonces, el placer en sí es bueno, pero lo que ocurre es que, a raíz de la caída original del género humano, llamado pecado original, se rompió el equilibrio de nuestras facultades, que sometía plenamente a la razón nuestros apetitos inferiores. En consecuencia de esa ruptura, la concupiscencia o el apetito del placer se levanta muchas veces contra las exigencias de la razón y nos empuja hacia el pecado. Nadie ha expresado jamás con mayor vivacidad y dramatismo que San Pablo, este combate entre la carne y el espíritu, esta lucha encarnizada, incesante, que todos hemos de sostener contra nosotros mismos a fin de someter nuestros instintos corpóreos al control y al gobierno de la razón iluminada por la fe. Podemos ver, por ejemplo, en los romanos 7, 14, 25, según a Corintios 12, 7, 10. Con otras palabras, dice San Pablo, veo el bien y hago el mal. ¿Quién va a libertarme de esta carne de muerte? Y bien, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quieres hermanos, antes del pecado original, Dios había dado unos dones añadidos al hombre, el cuerpo obedecía totalmente al alma, el alma a Dios. Este orden desapareció, se perdió por el pecado original y aunque bautizados, quedamos heridos e inclinados, inclinados al mal. Ese es el problema por el cual tenemos tantos, tantos problemas. De ahí la importancia de tomar antídotos contra contra esta tendencia. Los antídotos son especialmente alejarse de las ocasiones del pecado, dijimos, y también la oración, la oración, la confesión, la comunión, llevar una vida espiritual y alejarse de todo lo que puede impulsarnos al pecado. El placer de la comida cautiva al hombre. En lugar de comer para vivir, parecen a unos cuantos no vivir sino para comer. Aun aquellos que saben regular sus deseos y toman la comida por necesidad de naturaleza, engañados por el placer y seducidos por él, van más allá de los justos límites. Y esto vale también por los placeres de la generación. Ahora veamos un poco lo que dice lo que dice el padre Antonio Royo Marín acerca de los remedios, remedios para no caer en el pecado mortal de la fornicación, del homosexualismo, del adulterio, de la fornicación. Hay varios remedios, hay varios remedios. Es de sabiduría cristiana, es vida espiritual cristiana, católica, que todos deberíamos tener. Los remedios son varios. Primero, mortificarse en cosas lícitas, mortificarse en cosas permitidas, aficionarse al sufrimiento y a la cruz, no rechar las penas, dolores, las cruces, combatir la ociosidad, combatir la ociosidad, no ser ociosos, arraganes, el que no tiene nada que hacer, va a caer en pecados. Considerar la dignidad del cristiano, un bautizado es un hijo de Dios. recordarse de la pasión de Cristo, Cristo murió para nuestra salvación, tener oración humilde y perseverante, tener devoción estreñable a la Virgen María y frecuentar los santos sacramentos de la comunión y de la confesión. Queridos hermanos, es algo muy hermoso este combate de la vida cristiana, vida espiritual cristiana, vamos a analizar esto ahora. Entonces, ¿cuáles son los remedios contra la convicencia, contra los malos deseos, contra el apetito hacia las cosas de la carne? La lucha contra la propia sensualidad no termina sino con la vida, pero es particularmente violenta en los comienzos de la vida espiritual, cuando uno empieza a vivir una vida cristiana, vida cristiana, sobre todo si se trata de un alma que se ha vuelto a Dios después de una vida de desórdenes y pecados. Entonces, cuando una persona empieza su vida espiritual o cuando una persona se convierte después de haber pasado años y años en los desórdenes, en los pecados, cuesta, cuesta, pero hay solución. La razón natural, la inteligencia, sugiere algunos remedios que no dejan de ser útiles en la práctica, pero los más eficaces provienen de la fe que son de tipo extremamente sobrenatural. He aquí los principales remedios contra el pecado contra el apetito malo. Mortificarse, dijimos, en cosas lícitas, en primer lugar, la primera precaución que hay que tomar en la lucha contra la propia sensualidad es la de no llegar jamás al borde o límite de las satisfacciones permitidas. Con otras palabras, siempre mortificarse, privarse de algo lícito y permitido. Pretender que nos detendremos a tiempo y que con la ayuda de la razón advertiremos el límite preciso más allá del cual comienza el pecado es andar haciendo equilibrio más peligrosos que los que los de los acróbatas sobre la cuerda tendida. Entonces, nunca llegar al límite del permitido y prohibido. De siento que lo enseñan apenas uno acierta mantenerse en equilibrio y aún este que lo logra alguna vez el día menos pensado sucumbe víctima de la distracción o del vértigo. Con razón afirma Clemente de Alejandría, un padre de la iglesia, que bien pronto harán lo que no está permitido los que hacen todo lo que está permitido. Repito, es muy muy interesante. Pronto, bien pronto harán lo que no está permitido los que hacen todo lo que está permitido. Por ejemplo, una persona mira una película, bien, de vez en cuando hay cosas indecentes, malas, cierra los ojos, pero la imaginación va a continuar y un día va a finalmente quedar como hipnotizado. Unos novios, se toca un poquito, vamos a parar, bien se calienten, van más allá y pierden todo. Por otra parte, ¿qué relación puede tener con la perfección una conducta que hace caso omiso de los consejos y no tienen cuenta más que los preceptos rigurosos? Los hermanos, el cristiano no solamente debe seguir los mandamientos, también debe seguir las bienventuranzas, las bienventuranzas, seguir a Cristo. Les aconsejo leer San Mateo a partir del capítulo cinco. Es increíble hasta dónde se puede llegar en la mortificación de los propios gustos y caprichos sin comprometer para nada ante bien aumentando la salud del cuerpo y el bienestar del alma. La mortificación, el ayuno no hace daño al cuerpo, sino lo robustece. ¿Cuántas veces gente que llevó una vida de abstinencia, de oración, de ayuno, llegan hasta los noventa y cien años? Si queremos mantenernos lejos del pecado y caminar a grandes pasos hacia la perfección, es necesario cenar sin compasión un gran número de satisfacciones que deleitarían nuestros ojos, oídos, olfato, gusto y tacto. Entonces, mortificar los sentidos. Entonces, el primer remedio para no caer en los pecados, mortificarse en cosas lícitas. Segundo, aficionarse al sufrimiento y a la cruz, curioso, pero no tanto. Cristo dijo, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz y sígame. Nada hay que tanto contrarreste los acometidos de la sensualidad como sufrir con calma igualdad de ánimo, las punzadas del dolor y aún imponérselo voluntariamente. Tal ha sido siempre la práctica de todos los santos que llegaron a veces a extremos increíbles en la práctica positiva de la mortificación cristiana. Recompensas, dice, mortificar sus sentidos. La recompensa de tal privaciones es realmente espléndida aún acá en la tierra. Llega un momento en que ya no pueden sufrir porque encuentran su placer en el dolor. Frases como estas, o padecer o morir de Santa Teresa de Ávila, no morir sino padecer Santa María Magdalena de Pazis, padecer, Señor, y ser despreciado por vos, San Juan de la Cruz, he llegado a no poder sufrir pues me es dulce todo padecimiento Santa Teresa del Hino Jesús y otras semejantes suponen un dominio asombroso de sí mismos y son la mejor defensa y salvaguardia contra los asaltos de la sensualidad. muy lejos está de ella quien prefiere el dolor al placer. Entonces, cuando uno prefiere el dolor la cruz al placer se aleja del barranco de la caída de 10 kilómetros. tercer punto para no caer en pecados graves combatir la ociosidad la flojería la flojera la pereza no sea aragán la semilla la semilla de la sensualidad encuentra terreno abonado en un alma desocupada y ociosa una persona que no tiene nada que hacer y bien va a caer en pecados la ociosidad la pereza la flojera es la madre de todos los vicios la ociosidad pereza flojera es la madre de todos los vicios según la biblia eclesiástica 33 29 pero de un modo especial la ociosidad es madre de las voluptuidades de la carne madre de la lujuria fornicación impurezas el hombre que quiera preservarse de sus asaltos tiene que procurar estar siempre ocupado en alguna cosa provechosa y útil los hermanos esto es muy importante para los niños también no dejarlos ociosos siempre que es algo hacer algo dibujar leer cantar tocar un instrumento y no acostumbraros a esto con todas estas cosas electrónicas porque ahí está también con un clic toda la basura que puede ser fatal para estos niños estar siempre ocupado entre todas las ocupaciones las de tipo intelectual son particularmente aptas para contrarrestar la sensualidad cuando uno está leyendo escribiendo estudiando bloquea esto y también todos los trabajos manuales también la razón es porque el ejercicio dominante de una facultad debilita y flaquece en las demás aparte de que el ejercicio intelectual subtrae a las pasiones sensuales los objetos que las alimentan en la práctica es un hecho de experiencia cotidiana que las impurezas de la carne oscurecen y debilitan el espíritu entonces la fornicación el adulterio el pecado sensuales oscurecen y debilitan el espíritu mientras que la templanza y la castidad predisponen de una manera admirable para el trabajo intelectual entonces mientras más uno peca más se hace ciego y débil cuarto remedio para luchar contra el pecado contra la conquistencia huida de las ocasiones esto es de suma importancia la huida de las ocasiones del pecado personas lugares instrumentos es el más importante y decisivo de los remedios de orden puramente natural en lo natural para el cristiano para el ateo para el pagano para el no bautizado bautizado huir de las ocasiones es de suma importancia y es un remedio de suma importancia en el orden puramente natural la voluntad más enérgica está expuesta a sucumbir con facilidad sometida impruditamente a la dura prueba de una ocasión sugestiva entonces aunque uno se crea muy fuerte súper fuerte y bien delante una ocasión sugestiva puede caer y caer miserablemente por lo tanto alejarse de las ocasiones del pecado y Cristo en esto es muy radical dice si tu mano tu ojo tu pie es ocasión de caída escándalo córtalo arráncalo qué puede decir más corta arranca tu brazo tu ojo tu pie si es causa de pecado para ti santo Agustín escribió a este propósito de la ocasión una página dramática relativa a su amigo Alipio en las confesiones no valen propósitos enérgicos ni determinaciones inquebrantables todo se hunde ante la fuerza terriblemente fascinadora de una ocasión no valen propósitos enérgicos ni determinaciones inquebrantables frente una ocasión fascinadora uno cae fácilmente los sentidos se excitan se enciende la fantasía aumenta fuertemente la pasión se pierde el control de sí mismo y sobreviene fatalmente la caída en un libro de Mons. Gaume he leído que un cazador en la montaña ve un pájaro a un metro de él bajar bajar delante de él sin huir hizo un gesto con su fusil y el pájaro se fue corriendo volando y cuando bajó los ojos había una serpiente que lo embrujaba con un imán lo jalaba para comérselo esto es queridos hermanos la ocasión del pecado un bautizado hizo pacto con Cristo renunció a Satanás a sus obras y a sus subdicciones por lo tanto no tiene nada que hacer donde hay pecados sobre todo hay que ejercer una vigilancia extremeda sobre el sentido de la vista recuérdese la profunda sabiduría encerrada en adagio popular ojos que no ven corazón que no siente temperamentos hay que se mantiene fácilmente en la línea del bien cuando sus ojos no encuentran nada en que tropezar pero sucumben con increíble facilidad ante una imagen sugestiva que se pone delante de sus ojos estos tales han de huir como de la peste de todo cuanto puede impresionar el sentido de la vista de lo contrario la caída es completamente segura entonces queridos hermanos si usted no ve nada y queda tranquilo cuestión de castidad pureza pero cuando ve cosas películas imágenes malas y que te impulsan el pecado significa que usted es muy débil en cuestión de ojos tiene que apartarse de mirar estas cosas malas continuamos nuestra meditación sobre los remedios contra la concupiscencia contra los malos deseos que impulsan al pecado y especialmente al pecado de la carne de fornicación adulterio etcétera después de haber analizado mortificarse en cosas lícitas aficionarse al sufrimiento y la cruz combatir la ociosidad huir de las ocasiones peligrosas ahora vamos a ver punto cinco considerar la dignidad del cristiano un cristiano no es un hombre cualquiera es un hombre consagrado a Dios ungido por su bautismo ungido por su confirmación bendecido en su matrimonio si está casado consagrado a Dios cuerpo alma si es diácono sacerdote obispo debemos que hermanos considerar esta dignidad del cristiano el hombre por su naturaleza racional está mil veces por encima del mundo de los animales el hombre por ser hombre con alma inmortal inteligencia está mil veces por encima de los animales y habría de dejarse llevar por la vergonzosa sensualidad que le es enteramente común con las bestias con mengue menosprecio de su dignidad humana no claro que no el hombre por ser mil veces superior a los animales no debe hacerse esclavo de los sentidos que lo hacen igual que los animales pero mil veces por encima de su unidad humana puramente natural está su dignidad cristiana estrictamente sobrenatural entonces el hombre en sí como ser humano en natural está mil veces por encima de los animales y el bautizado cristiano por su bautismo que lo hace hijo de dios templo de espíritu santo está mil veces por encima de un no bautizado por la gracia en efecto por la gracia el hombre es elevado de alguna manera al rango de la divinidad lo hace divino lo hace realmente realmente hijo de dios templo del espíritu santo ha recibido en su bautismo una participación misteriosa pero realísima de la naturaleza misma de dios lo que llamamos la gracia que le hace verdaderamente hijo suyo una especie de adopción intrínseca que en nada se parece a las adopciones humanas que son puramente extrínsecas y que se fundan en un título jurídico que no pone realmente nada en el alma del adoptado entonces un hombre rico poderoso adopta un niño le da su nombre sus bienes pero no puede darle su sangre mientras que por el bautismo realmente dios nos come una sangre divina en palabras de chesterton el escritor católico inglés una sangre divina que llamamos gracia el alma en gracia que los hermanos es como la lámpara en medianoche con mucha es lámpara sin luz en la adopción divina de la gracia en cambio puede decirse que por las venas del cristiano corre la sangre misma de dios lo que llamamos en gracia mientras permanezca en este estado es heredero del cielo por derecho propio si son hijos son herederos dice san pablo romanos 8 17 un día un señor mayor no casado por la iglesia fui a verlo dijo padre llorando padre por favor quiero vivir y morir en gracia de dios casame hice el terco durante años me doy cuenta que soy totalmente equivocado quiero vivir y morir en gracia de dios casame debido a las circunstancias de su edad mayor y bien después de haber averiguado que nunca se había casado por iglesia ni él ni ella bien los confesé y los casé en su cama quería vivir en gracia de dios ser hijo de dios y heredero de dios la la dignidad del cristiano es tan alta que repasa de una manera extraordinaria a toda la creación natural incluyendo a la misma naturaleza de los ángeles como tal entonces el bautizado que vive en gracia de dios que no es en pecado mortal tiene una dignidad extraordinaria incluso superior a la naturaleza de los ángeles como tal por eso santo tomás de aquino afirma sin vacilar que el bien sobrenatural de un solo individuo procedente de la gracia santificante está por encima y vale más que el bien natural de todo el universo primera segunda parte de la suma teológica 113 9 el bien sobrenatural es decir la gracia divina en el alma de un solo está por encima de todo el bien natural de la creación con otras palabras vivir en gracia de dios ayudar un alma a recuperar la gracia de dios confesándose comulgando es darle algo que vale más que todo el oro y dinero del mundo y por esta razón los santos decían prefiero morir antes que pecar ahora bien el cristiano el hijo adotivo de dios será capaz de renunciar a todo eso será posible que un cristiano que crea y piense seriamente estas cosas se deja arrastrar por las pasiones viles que le arrebatarían de un golpe su divina grandeza y le rebajarían al nivel de los brutos animales un cristiano que es hermanos que piensa que es hijo de dios que está destinado a la dicha felicidad gozo eterno que tiene en su alma algo más rico que todos los bienes y dineros del mundo este cristiano es tan necio para dejarse caer tan bajo como los brutos animales pecando por ejemplo por fornicación adulterio homosexualismo pornografía etcétera si pensara un poco si tuviera un poco fe no lo haría y se alejaría como de la peste de estas cosas o personas que quieren robarle la gracia la santidad que le da derecho a la vida eterna san pablo no encontraba otro argumento de mayor fuerza que este para apartar a los primeros cristianos de los desórdenes de la carne en cualquiera de sus manifestaciones no sabéis dice san pablo que vuestros cuerpos son miembros de cristo y voy a tomar yo los miembros de cristo para ser los miembros de una meretriz de una prostituta o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo que está en vosotros y habéis recibido de dios y que por tanto no os pertenecéis habéis sido comprados a gran precio glorificad pues a dios en vuestro cuerpo primera coro dios 6 15 20 que los hermanos el cuerpo del cristiano ungido consagrado bautizado y bien es templo del espíritu santo no debe uno renunciar a esta presencia divina en su corazón para unirse a algo de los sentidos que que pasa muy rápido y deja después amargura como sexto medio para luchar contra la concupiscencia el padre Antonio Royo Marín en su teología libro teología de la perfección cristiana dice considerar el castigo del pecado considerar el castigo del pecado pero si la nobleza de estos motivos tan sublime fuera demasiado exquisita para impresionar a inteligencias enfilecidas por el pecado es decir a pesar de ser hijos de dios destinados a la dicha eterna del paraíso si uno no toma esto en cuenta bueno será ayudarse de otros motivos inferiores que es el castigo del pecado entre ellos ocupa el primer lugar la consideración de los castigos que aguardan a la gula y la lujuria en el purgatorio o infierno eterno la sagrada escritura nos ofrece abundantes ejemplos el salmista pide a dios que el temor de sus juicios penetre en su carne a fin de permanecer fiel a sus mandamientos salmos 118 120 señor dice ayúdame que penetre mis huesos el temor de tus juicios para que no peque san pablo castigaba su cuerpo y lo reducía a servidumbre no fuera a condenarse él después de haber predicado a los demás 1 Corintios 927 contra el ímpetu pasional de la carne en busca del placer nada más oportuno que el recuerdo de los espantosos tormentos que le aguardan para toda la eternidad el infierno el infierno pobre alma pobre alma destinada a la vida eterna por unos pecados miserables de la carne puede sufrir eternamente en el infierno tormentos espantosos o padecer largo tiempo terrible y prolongado purgatorio por eso queridos hermanos tomamos en cuenta las cosas somos seres de eternidad tenemos alma inmortal Dios pedirá cuenta de nuestras obras cada persona en el momento de la muerte pasa al juicio de Cristo Dios y ve su vida tal cual si está en pecado mortal cae como un relámpago en el infierno para siempre y entregada a los demonios feroces enemigos como leones o si pecó se convirtió y no hizo bastante penitencia tiene que pasar largo tiempo en el purgatorio por eso es bueno rezar por nuestros difuntos hacer rosarios misas penitencias caridades para su descanso eterno continuamos esto consideremos el castigo del pecado es preciso recordar que aún en el supuesto supuesto de que se levante el hombre de su culpa y obtenga la remisión de su pecado cosa muy insegura y que puede fallar muy fácilmente todavía le queda un reato de pena temporal que tendrá que expiar en esta vida con una dura penitencia o en la otra con las penas terribles del purgatorio con otras palabras suponiendo que después de un pecado mortal uno se convierte uno se arrepiente se confiese y bien Dios perdona el infierno eterno pero exige una reparación y si no hace una rigurosa penitencia en este mundo tiene que pasar por las penas terribles del purgatorio el purgatorio está en la biblia según los libros de los macabeos 12 42 46 en cualquiera de los dos casos el dolor que tendrá que soportar excede con mucho al breve placer que se proporcionó pecando entonces aunque uno no va al infierno tiene que padecer un dolor proporcional y más grande todavía al placer que tuvo de un momento aún desde este solo punto de vista el pecador realiza un mal negocio sale francamente perdiendo aunque Dios perdone por la confesión y una persona que se arrepiente de todo corazón puede recibir perdón total no solamente del infierno también del purgatorio pero en lo general dicen los santos y bien tenemos un grande purgatorio entonces el hecho de darse al pecado y pasar años y años en el purgatorio por ejemplo es un mal negocio pasamos el 7 remedio contra la concupiscencia el recuerdo de la pasión de Cristo los motivos inspirados en el amor y la gratitud son mucho más nobles y elevados que los que tienen por origen el temor Jesucristo fue clavado en la cruz a causa de nuestros pecados el pecador consciente de ello en cuanto está de su parte vuelve a crucificar a Jesucristo renovando la causa de su muerte entonces el pecador en cuanto está de su parte pecando vuelve a crucificar a Jesucristo renovando la causa de su muerte es decir que Cristo murió por nuestros pecados y el pecador al pecar vuelve a crucificar a Cristo la más elemental gratitud de delicadeza para con su piadosísimo redentor debe detenerle ante el pecado los hermanos debemos ser agradecidos con nuestro Señor no volver a crucificarlo pecando y dando gusto al demonio manchando almas consagradas y purificadas por santo bautismo expulsando el Espíritu Santo de nuestra alma por nuestra fechoría aún el supuesto de que nada tuvieran que ver nuestros pecados con los dolores de Cristo Redentor la consideración de un jefe coronado de espinas debería avergonzarnos de andar buscando nuestros deleites y regalos como dice hermosamente San Bernardo el apóstol San Pablo insiste en este argumento y hace de la mortificación de la carne la prueba decisiva de pertenecer realmente a Cristo el que mortifica su carne sus ojos su cuerpo sus manos sus sentidos pertenece realmente a Cristo el que da satisfacción a todos sus sentidos están muy lejos de Cristo o lo perdió San Pedro nos recuerda que pues que Cristo padeció en la carne es preciso nosotros romper con el pecado primera San Pedro 4 1 queridos hermanos les aconsejo dos libros uno se llama La Pasión de Cristo o La Historia de la Pasión de Jesucristo del Padre Luis de la Palma y lo otro es Carta a los Amigos de la Santa Cruz estos dos libros en uno pueden conseguirlos en el Obispado de Esteli o en la Parroquia de Guadalupe o pedirlo a todas las parroquias vale la pena tenerlos y leerlos ayuda mucho continuamos nuestra meditación como vencer como vencer la convicencia los malos deseos bien hemos dicho mortificarse en cosas lícitas mortificarse en cosas lícitas porque bien pronto harán lo que no está permitido los que hacen todo lo que está permitido aficionarse al sufrimiento de la cruz combatir la ociosidad huir de las ocasiones considerar la dignidad del cristiano pensar también en los castigos del pecado un solo pecado mortal conduce al infierno eterno San Pablo 1 Corintios 6 9 dice no sabéis acaso que los injustos no herederán el reino de Dios no os engañéis ni los impuros fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los homosexuales herederán el reino de Dios es algo muy muy importante que los hermanos saber esto y hoy nos dicen que no hay problema que todos salvan no hay pecado bien es pecado es pecado es Dios que dice que es pecado no es pecado no son los hombres los hombres pueden decir lo que quieran no vale nada si lo que dicen no corresponde a la realidad en tiempo de Noé comían bebían fornicaban pecaban y vino el diluvio todos murieron seguimos en el octavo remedio la oración humilde perseverante sin la gracia de Dios es imposible el triunfo completo contra nuestra propia concupiscencia sin la ayuda de Dios es imposible triunfar completamente contra nuestra tendencia al pecado y esa gracia esta ayuda de Dios está prometida infábilmente a la oración revestida de las debidas condiciones rezar con atención devoción poniendo su corazón en lo que uno dice y elevar nuestra mente a Dios con quien hablamos sin la gracia de Dios es imposible que los hermanos triunfar del pecado y bien ahora entendemos por qué hay tantos pecadores tantas pobres almas que están hundidas en los pecados porque no rezan porque no saben que sin oración no hay salvación consta todo ello en la Sagrada Escritura el autor del libro de la sabiduría reconoce abiertamente que no puede permanecer continente puro casto sin la ayuda de Dios que implora con humildad sabiduría 821 toqueros hermanos si queremos quedarnos castos implorar con humildad y perseverancia rezando a Dios en la Virgen que nos ayuden el hecho de rezar tres aves marías cada mañana pidiendo la pureza de cuerpo y alma y mente imaginación es muy efectivo muy eficaz pero alejándonos también de las ocasiones del pecado el libro del clasgástico implora ser preservado el autor del libro del clasgástico implora ser preservado de la concupiscencia y de los deseos lascivos el clasgástico 23 6 san pablo pide tres veces al señor que le libre del aguijón de la carne y el señor le responde que le basta su gracia que la flaqueza llega al colmo de su poder segunda corinción 12 7 entonces queridos hermanos por la biblia sabemos que necesitamos pedir a dios la gracia de ser puros castos y vírgenes todo esto equivale a decir cuando dios dice mi gracia te basta esto equivale a decirle que recurra a la oración fuente ordinaria de la gracia en cuanto a la eficacia infalible de la oración revestida de las debidas condiciones lo tratemos en otro tema con atención devoción poniendo nuestro corazón en lo que decimos dije les aconsejo también bajar de internet otro libro muy importante las glorias de maría las glorias de maría de santo alfonso maría de ligorio y del mismo santo el gran medio de la oración dice el que reza se salva el que no reza no se salva muy importante todo esto continuamos nuestra meditación continuamos nuestra meditación sobre los remedios contra la convicencia noveno y décimo remedio que nos da el padre Antonio Royo Marín para no caer los pecados impuros y todos pecados hace falta tener una entrañable devoción a maría santísima la inmaculada la toda pura la reina de los ángeles es también mediadora de todas las gracias y la abogada y refugio de los pecadores una devoción tierna y profunda a nuestra madre del cielo y su invocación confiada y ardiente a la hora del peligro es garantía infalible de victoria él que está tentado y reza con fe y mucha fe a maría santísima y bien va a ser triunfante con la condición que se aleje de lo que puede ser causa de pecado santo alfonso maría de ligorio salía solía preguntar a las almas que dudaban si habían consentido o no en la tentación invocaste a maría la respuesta afirmativa era para el santo prueba decisiva de haber salido victorioso y finalmente para triunfar del pecado hace falta frecuentar los santos sacramentos especialmente de la comunión y confesión la frecuencia de los sacramentos es el medio más seguro y eficaz contra toda clase de pecados sobre todo contra los asaltos de la concupiscencia y malos deseos veamos un poco lo que dice acerca de la confesión y después de la comunión muy interesante la confesión no solamente borra nuestros pecados pasados que estamos confesando sino que nos da fuerzas y energías para preservarnos de los pecados futuros nuestros hermanos muy importante esto no solo borra los pecados como la camisa mugrosa se lava se seca se plancha sino también la confesión nos da energías fuerzas para protegernos preservarnos de los pecados futuros de ahí la importancia de confesarse regularmente sin pasar la quincena o el mes el alma que se siente esclavizada por los vicios de la carne ha de acudir en primer término a esta fuente de purificación regulando la frecuencia de sus confesiones según las fuerzas que necesite para no caer es decir confesar de tal modo que uno no caiga en pecado mortal y no para levantarse de la culpa después de la caída con otras palabras confesarse regularmente para no caer no caer confesarse antes de caer uno puede siempre confesar pecados ya confesados teniendo mayor dolor de ellos para tener menos purgatorio el procedimiento de esperar la caída en pecado mortal para levantarse de ella en la confesión es completamente equivocado porque de esa forma no se llega nunca a la extirpación del hábito vicioso antes al contrario se va arraigando cada vez más fuertemente por la repetición de actos con otras palabras los que se confiesan y esperan meses y meses para confesar otra vez van a caer y de eso van a confesarse esto es peligroso y equivocado hace falta confesarse de tal modo que no caiga cada 15 días cada mes cada semana según las las posibilidades de si hay confesores es preciso necesario prevenir las caídas acercándose al sacramento de la penitencia cuando nota el alma que va debilitándose y perdiendo fuerzas a fin de volver a recobrarlas evitando con ello la caída que ya se aproximaba si para lograr este resultado es preciso al principio confesarse dos o tres veces por semana no se debe vacilar un momento en practicarlo así toda clase de diligencias son pocas para librarse de semejante esclavitud y empezar a respirar a pleno pulmón el aire puro de la gloriosa libertad que corresponde a un hijo de Dios lo que hacía el padre Royo Marín dice si usted tiene problemas de caídas de pecados frecuentes y repetitivos confiésate dice dos o tres veces por semana para no caer y queridos hermanos cada confesión nos da fuerzas contra el pecado futuro y no olvidemos de alejarnos de las personas dije de los lugares de los aparatos por ejemplo si el celular te impulsa a pecar y bien nunca ir a la cama con el celular déjalo ahí ropero apagado ayudará mucho también tener un confesor fijo al que se le descubra el alma por entero y del que se acepten la ayuda y los consejos al tener que dar cuenta de su alma siempre a un mismo y determinado confesor ata mucho los vuelos de la imaginación y representa un freno no despreciable contra el ímpetu de las propias pasiones cuando es posible tener el mismo confesor fijo esto es lo normal y si no es posible confesarse de todo modo y cuando uno ve su confesor directo espiritual decirle todos los pecados que ha confesado en las últimas confesiones terminamos con último remedio la sagrada comunión la sagrada comunión tiene eficacia soberana contra las concupiscencias de la carne en ella recibimos real verdaderamente al cordero de dios que quita los pecados del mundo su alma santísima transfunde derrama sobre la nuestra las gracias de fortaleza y resistencia contra el poder y ardor de las pasiones el hecho de comulgar uno entra en contacto con la alma santísima de cristo la cual alma de cristo derrama sobre nuestra alma fuerzas energías de resistencia y fortaleza contra el ardor y el poder de las pasiones malas también su carne purísima en la comunión se pone en contacto con la nuestra pecadora y la espiritualiza y diviniza siempre y cuando que comulguemos en estado de gracia sin tener ningún pecado mortal no confesado los que comulgan en pecado mortal hacen un sacrilegio en palabra de san pablo y dan mucho poder al demonio al contrario el que se confiesa sinceramente sin ocultar ningún pecado decir todos los pecados que tienen la memoria y comulga hacen la mejor de las cosas no en vano ha sido llamada la eucaristía pan de los ángeles y vino que engendra vírgenes los jóvenes sobre todo necesitan de este divino remedio para contrarrestar el ardor de sus pasiones juveniles queridos hermanos un joven que se confiesa regularmente que comulga tendrá fuerzas y un niño de 7 o 8 años apenas tiene uso de razón que comulga hasta la pubertad está armado para hacer frente a las pasiones juveniles el hecho de tener negligencia en la comunión de sus hijos o ahijados o sobrinos y dejarlos crecer para después hacer la comunión es un error mientras más un niño comulga claro sabiendo lo que recibe conformación mientras más comulga se confiesa más será armado contra el ardor de sus pasiones juveniles la experiencia en la dirección de las almas muestra claramente que no hay nada tan poderoso eficaz para mantener a un joven en la templanza y casidad como la comunión frecuente y diaria bien que en semana nos terminamos esta charla sobre los remedios realmente muy hermosa hemos visto que el padre Antonio Royo Marino de los grandes teólogos del siglo XX les aconsejo buscar sus libros de internet Antonio Royo Marín y también escuchar sus charlas vale la pena hemos explicado que para alejarse de los pecados de la carne de la conquistencia y bien nos da varios consejos varios remedios sintetizados en diez primero mortificarse en cosas lícitas segundo aficionarse al sufrimiento de la cruz hacer sacrificios aceptar enfermedades dolores el frío el calor la pobreza aceptar ofrecer todo ofrecerse al señor combatir la ociosidad una cabeza ociosa es taller del diablo es madre de todos los vicios la ociosidad no quedar sin nada hacer y es importante acostumbrar los niños a tener libros buenos y leer en lugar de mirar siempre el celular que es peligroso por lo que viene después combatir la ociosidad huir de las ocasiones huir de las ocasiones un novio o novia nunca van a salir solo fuera en lugar apartado cerrado etcétera la caída es fatal nunca ponerse en ocasión de pecado también alejarse de sí en facebook teléfono no sé todos los números personas malas personas que mandan cosas malas impuras pero bloquear los números de esas personas y eliminarlos es importante sea lo si tu ojo tu mano tu pío en su ocasión es pecado córtalo entonces huir de las ocasiones del pecado considerar la dignidad de cristiano que es hijo de dios y no va a hacerse templo y esclavo de satanás seis considerar el castigo del pecado un solo pecado mortal aleja de dios y abre la puerta del infierno y suponiendo que uno sale del pecado confesándose bien y bien acumula un terrible prolongado purgatorio entonces pecar realmente es un mal negocio séptimo es recuerdo la pasión de cristo cristo dio su vida su sangre su honor en la cruz para nosotros y no vamos crucificarlo pecando porque cristo por nuestros pecados fue crucificado ocho oración humilde perseverante nunca dejar la oración de la mañana de la noche y especialmente en momento de la tentación invocar maría santísima y rezar siempre el padre nuestro el ave maría y finalmente devoción entrañable a maría refugio a los pecadores y frecuencia de los santos sacramentos confesión y comunión si estas cosas hacemos si hacemos caso y practicamos estos consejos con la ayuda de dios de la virgen santísima nos mantendremos en la gracia de dios triunfaremos en este mundo llevaremos almas también con nosotros al paraíso porque el que se salva no se salva solo el que se pierde no se pierde solo con la que nuestro señor nos ayude entonces a ser auténticos y buenos cristianos los bendigo con sus familias en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén chau 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 chau